Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Vicente Urquijo, gerente de Empuaguas, habla sobre la recuperación del generador de energía Perkins que fue recuperado en el kilómetro 14 de la vía a Puerto Arturo en San José del Guaviare. Producto de ese trabajo que hicimos mancomunadamente con la policía el día miércoles, en la tarde allí en el barrio Pinaquío empezamos a encontrar unos indicios de personal que estuvo allí precisamente. Entonces la misma comunidad empezó a decirle que eran funcionarios de empresas, tanto en el Guaviare como en Caracol Guaviare. El señor Jaime Peña denunció que su hija está desaparecida desde el pasado sábado y pidió la solidaridad para dar con el paradero de la menor. En estos días me dijeron que las conversaciones no me gustaron para nada y demás. De algo que ella tiene metida en el celular que ellos no la hacen autorizada. Y le quité el celular definitivamente. Ahí fue el problema antes de activar la bomba porque salió a comprar dos comidas y en ese laxito de tiempo que salí, por ahí de media hora ya se fue, se fue con la maleta. El Gobierno Nacional actualizó condiciones de contratación para la mejora de la atención en salud. Habla María Andrea Godoy Casadiego, Vice Ministra de Protección Social. El Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 441 de 2022, en el cual se actualizan las normas de relacionamiento y contratación entre entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud y se brindan una serie de mecanismos de protección a los usuarios. Siga todas nuestras noticias. Búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.